¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Siguen llegando! ¡30 segundos para reagruparnos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aún te quedan fuerzas! ¡Revívenme! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡El dinerla ha recargado! ¡Cumbre el trotelador siempre! ¡Cumbre el trotelador siempre! ¡Cumbre el trotelador siempre! ¡Espaden al escudo! ¡Lo reventé! ¡Quédate ahí! ¡Tengo a uno! ¡Tiene el salto! ¡Con la videla preparada! ¡Acaba con esa mierda! ¡El tinel ha recargado! ¡Está incumible! ¡El tinel ha recargado! ¡30 segundos para reagruparnos! ¡El tinel ha recargado! ¡Ostificación reparada! ¡Eso está hecho! Se acabó el tiempo. Están aquí. El Pidel ha recargado. ¡El Pidel ha recargado! ¡Venme a tu vaina! Ya, terminamos. ¡El Pidel ha recargado! ¡El Pidel ha recargado! ¡Van a ser detectados! ¡No, demasiado peligroso! ¡El Pidel ha recargado! ¡Los están viendo más fuerte! ¡El Pidel ha recargado! ¡Ya, muy bien! ¡El Pidel ha recargado! ¡El Pidel ha recargado! ¡Un Dron a mi cuenta, por favor! ¡Van a ser! ¿A ti qué te pasa? ¡El Pidel ha recargado! ¡El Pidel ha recargado! ¡Eso es para mí! ¡Tengo uno! ¡El Pidel ha recargado! ¡Hora de fortificar nuestra posición! ¡Sentinel ha desplegado! ¡Correta reparada! ¡Mortificación reparada! ¡Mortificación reparada! ¡Alambre reparado! ¡Mortificación reparada! ¡Eso está hecho! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Espera se fue un tiro limpio! ¡Los años! ¡R1 destruido! ¡Aspérate para la próxima! ¡Ya salió! ¡Ya salió en barco! ¡Está destruida! ¡Aclín! ¡Los años! 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 ¡Cállate! ¡El tinel ha reparado! ¡Todo despejado! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡¿Qué fue?! Eso está hecho. ¡Mortificación reparada! calculations ¡Alembre reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡Torreta lista! ¡El tinel ha recargado! ¡Un granadero! ¡Ah, un comido! ¡Un drone a mi cuenta, por favor! ¡Grolla a cabo! ¡Levántame! ¡Ya la letto! ¡Tengo a 1! ¡Grolla a la moneda! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Tron derribado! ¡Ajante para la próxima! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Dron marcado! ¡Ahora qué tipo duro! ¡Sion marcado! ¡Un Hunter! ¡La torreta reparada! ¡Un dron a mi cuenta, por favor! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! ¡Un Hunter! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡Sortificación destruida! ¡Dron marcado! ¡Un Hunter! ¡El tinel ha reparado! ¡El último! ¡Vamos! ¡Debo encontrar otro lugar! ¡Med Hitler! ¡No de miänge! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡Continela listo! ¡Gracias! 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 Correta recargada. Correta recargada. fortificación desplegada. ¡Vamos! ¡Ya está reparado! ¡Lambre reparado! ¡Yo así no salto! ¡Mierda! ¡Caca! ¡No! ¡Ya, vean! ¡Sentinel ha desplegado! ¡Sentinel ha listo! ¡No puedo moverlo! ¡Me llevaré a eso! ¡Sentinel ha establecido! ¡Fortificación desplegada! ¡Sentinel ha sacado! ¡Sentinel ha riparado! ¡Sentinel ha recargado! ¡Ven de Aurora! ¡Un rastreador muerto! ¡Tinela listo! ¡Tinela recargado! ¡Alambre destruido! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Tinela recargado! ¡Tinela recargado! ¡Tinela recargado! ¡Perfecto! ¡Se aproximan enemigos! ¡Lluvia localizado! ¡Galló uno! ¡Lluvia acercándose! ¡Lluvia acercándose! ¡Verve a tu vaina! ¡Tarán un cómic! ¡Quedan cinco! ¡Quedan cuatro! ¡Correta recargada! ¡El pilero ha recargado! ¡Cortificación reparada! ¡El área es segura! ¡Busquen munición! ¡Eso está hecho! ¡Cortificación reparada! ¡Cortificación reparada! ¡El pilero ha recargado! ¡Todo listo! ¡El pilero ha recargado! ¡Ven a tu vaina! ¡Será mejor que colan! ¡Correta recargada! ¡Siguiente! ¡El pilero ha recargado! ¡El pilero ha reparado! ¡Ven a tu vaina! ¡Ja, ja! ¡Que vaca! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Queda listo! ¡Col de francia! ¡Queda reparado! ¡Quién derribado! ¡R1 destruido! ¡Serve a tu vaina! ¡Estás buena! ¡Quedo un piso! ¡El último! ¡Hora de construir! ¡Optificación reparada! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Sale una granada! ¡Fortificación desplegada! ¡Fortificación desplegada! ¡Alambre reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡Correta recargada! ¡Ven de a tu vaina! ¡Todo listo! ¡Dron derribado! ¡El tinel ha recargado! ¡Fortificación desplegada! ¡El tinel ha abatido! ¡Granadero lo que ha robado! ¡Fortificación desplegada! ¡Tenemos un TR-1! ¡Ven de a tu vaina! ¡Dron derribado! ¡Todo listo! ¡Porque no! ¡Más peligroso! ¡Hasta nunca! ¡겐 de nadie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vete de aquí! ¡El tinel ha recargado! ¡Cuantificación reparada! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Pacha! ¡Un francotirador! ¡El tinel ha recargado! ¡Rastreador! ¡Rastreador! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡Mierda! Todo despejado. Justo lo que necesito. Fortificación reparada. Alambre reparado. ¡Ya está lista! ¡Mierda reparado! ¡Concéntrense en el escudo! ¡Dalgo marchado! ¡Mierda regalado! ¡Mierda a tu vaina! ¡Vengo a uno! ¡Lecher! ¡Dron derribado! ¡Mueve las malditas! ¡Un cadrón menor! ¡Alambre destruido! ¡Venme a tu vaina! ¡ Vicente! ¡La esquina ha reparado! ¡Suscríbete! ¡Quedan cuatro! ¡Es elàcies! ¡Te quieres tirar de mi puto camino, por favor! ¡Tienes todo lo que tienes! ¡DOME! ¡No tienes escudo! ¡Listos power' de la peienda! ¡Sentinela, listos! ¡Sentinela, reparado! ¡Granadero localizado! ¡Granadero localizado! ¡Miriela desplegado! ¡Miriela recargados! ¡Correta recargada! ¡Oh, sí! ¡Miriela recargados! ¡Miriela recargados! ¡No tiene escudo! ¡Mortificación reparada! ¡Quedan cinco! ¡Un francotirador siempre! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Miriela recargados! ¡No tiene escudo! ¡Un médico! ¡Guardián derribado! ¡Miriela recargados! ¡Miriela recargados! ¡Tres segundos para reagruparnos! El tinel ha reparado. El tinel ha recargado. 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 ¡Está excluido! ¡30 segundos para esos cabrones! ¡No puedo esperar a probarlo! Eso está hecho. ¡Sentinela listo! ¡Alambre reparado! ¡Sentinela reparado! ¡Sentinela recargado! ¡Sentinela listo! ¡Rastreado desrastreado! ¡Calló uno! ¡No puedo ponerle! ¡Sentinela desrastreado! ¡Con un desnueño llegado! ¡Sentinela reparado! ¡Siguiente! ¡Sentinela recargado! ¡Fastor marcado! ¡Sentinela! ¡Sentinela mejorado! ¡Fastor destruido! ¡Vuelta a la policía de detención! ¡Vuelta a la policía de 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 la polic ¡No, no! ¡Eso es mío! ¡Hora de fortificar nuestra posición! ¡Sentinela desplegado! ¡Sentinela, listo! ¡Sentinela ha reparado! ¡Sentinela ha recargado! ¡Rastreador reventado! ¡Bastón marcado! ¡Tengo a uno! ¡Son derribados! ¡Agoanada! ¡Sentinela ha reparado! ¡Sentinela ha recargado! ¡Es todo lo que tienes! ¡Sentinela ha derribado! ¡Sentinela ha recargado! ¡Un pastor muerto! El área es segura. Busquen comisiones. ¡Sentinel ha reparado! ¡Sentinel ha desplegado! ¡Armada y lista! ¡No queda tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Sentinel ha recargado! ¡Sentinel ha recargado! ¡Franco tirador! ¡No te quedes ahí parado! ¡Revíveme! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Todo listo! ¡Ah, déjumbre! ¡El pinel ha recargado! ¡El pinel ha reparado! ¡Franco tirador destruido! ¡Vamos! ¡Echo mierda! ¡Todo listo! ¡Rápido! ¡Voy a encontrar a ese hijo de puta! ¡Voy a encontrar a ese hijo de puta! ¡Voy a encontrar a ese hijo de puta! ¡Alambre ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Torreta reparada! ¿Nos vamos o qué? ¡Sacreador abatido! ¡Ya! ¡Dispárale al escudo! ¡Vende a tu país! ¡Franco tirador marcado! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Todo listo! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡Olvídate de que te reparen! ¡El tinel ha desplegado! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha recargado! ¡Un preso tirador siempre! ¡El tinel ha recargado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El dinelo ha recargado! ¡Sontiene espudos! 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 ¡No tiene espudos! ¡No tiene espudos! ¡Sontiene 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 espudos! ¡Gracias! 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 ¡El tinel ha recargado! ¡Mortificación reparada! ¡No localizamos! ¡Queda medio minuto! ¡Listo! ¡Me llevaré eso! ¡Debo encontrar otro lugar! ¡Mentinela, listo! ¡Mentinela, recargado! ¡Mentinela, reparado! ¡Mortificación reparada! ¡Mentinela, recargado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Caño uno! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Nunca! ¡No menos! ¡La trinela ha reparado! ¡La trinela ha recargado! ¡No recargado! ¡La trinela ha recargado! ¡La trinela ha recargado! ¡La trinela ha recargado! ¡La trinela ha reparado! ¡La trinela ha recargado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó el tiempo. ¡Aquí vienen! ¡El tinel ha recargado! ¡Ven de a tu vaina! ¡Todo listo! ¡El tinel ha recargado! ¡Y un gran creador! ¡Ven de a tu vaina! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Tan Tumi! ¡Que lo he cargado! ¡Ven de a tu vaina! ¡No eres santo! ¡Dron derribado! ¡El Tumi localizado! ¡Aro! ¡ UH! ¡ becoming fero y no más! ¡Hasar! ¡No! ¡Oh! ¡Pienso sacarles partido! ¡Pentinela recargado! ¡Pentinela desplegado! ¡Pentinela recargado! ¡Ponga, dos menos! ¡Tres, uno! ¡Pentinela recargado! ¡Pentinela recargado! ¡Pentinela reparado! ¡Parte, dos! ¡Parte! ¡Mierda, recargado! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Robot hecho mierda! ¡Un rasgador muerto! ¡Mierda, en tres! ¡Mierda, en tres! ¡Mierda, ha reparado! ¡Hora de fortificar! ¡El tinel ha recargado! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha recargado! ¡Vuelve a tu vaina! ¡El tinel ha reparado! ¡Un dron a mi cuenta, por favor! ¡CR1, localizado! ¡Entendido! ¡Ah, sí! ¡Mierda, recargado! ¡Un dron a mi cuenta, por favor! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡R1, destruido! ¡Layó uno! ¡Mierda, tu vaina! ¡El tinel ha reparado! ¡Eso está hecho! ¡El tinel ha reparado! ¡El tinel ha reparado! ¡Eso está hecho! 30 segundos para los refuerzos. Alambre reparado. ¡Mortificación reparada! ¡Se aproximan enemigos! ¡Mertinela reparado! ¡Ve a tu vaina! ¡Mertinela! ¡Mertinela recargado! ¡Panzer recargado! ¡Tan cómido! ¡Mertinela reparada! ¡El dinero ha recargado! ¡Faronismo! ¡El trotinador ha hecho mierda! ¡El dinero ha recargado! ¡Un trotinador ha recargado! ¡Un trotinador ha recargado, por favor! ¡El dinero ha reparado! ¡Un trotinador ha recargado! ¡Un trotinador ha recargado! ¡Faronismo! ¡El trotinador ha recargado! ¡Mortificación reparada! ¡Mortificación reparada! ¡Mantinela reparada! ¡Ganamos compañía! ¡Supárenle al escudo! ¡Tenemos un barriar! ¡Lluve localizado! ¡Tierra! ¡Es como si tuviera un don! ¡Mir el arre encargado! ¡De ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sentinela ha recargado! ¡Sentinela ha reparado! ¡Sentinela ha desplegado! ¡Va a ir con tiempo! ¡Aquí vienes! ¡Va a escupir! ¡Un dron a mi cuenta, por favor! ¡Sentinela ha desplegado! ¡Vive destruido! ¡Sentinela ha recargado! ¡Lanzando granada! ¡Sentinela ha recargado! ¡Sentinela ha recargado! ¡Lanzando granada! ¡Sentinela ha recargado! ¡Sentinela ha recargado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.